Saludos a todos, mi nombre es Everardo Navarrete y te doy la bienvenida a este canal llamado ¡Que vive el mariachi! En esta cápsula hablaré del hombre que junto con Jorge Negrete y Pedro Infante formó el triunvirato de estrellas del género ranchero en la época del cine mexicano Luis Aguilar Manso nació en Hermosillo, Sonora el 29 de enero de 1918 Estudió en el colegio militar y después comenzó la carrera de ingeniería en el ejército Al poco tiempo abandona la carrera castrense y trabaja en el departamento agrario de la Secretaría de Hacienda Como era de carácter aventurero, se mudó temporalmente al puerto de Mazatlán, Sinaloa donde se dedicó a pescar tiburones Un hombre que nació con la misión divina de entretener, cantar y soñar Conocido con el monte que lo popularizó entre el pueblo mexicano, el Gallo Giro Se convirtió en actor y cantante sin haberlo planeado En 1944 asistió a una fiesta en esta capital en donde interpretó varias melodías de ambiente campirano Y un señor de nombre Robert Quigley se acercó y le dijo Llegarás a ser un actor famoso Más tarde lo recomendó con el productor Raúl de Anda y firmó el contrato para debutar en el cine Llevando el papel estelar en la cinta Sota, Caballo y Rey A esta película le siguió una larga lista de filmes que hablaban muy bien del éxito artístico y comercial Que estaba obteniendo el muchacho de Hermosillo Quien, sin experiencia en los escenarios, rápidamente había adquirido visos de ídolo popular Merced a su galanura y al estilo desenfadado de sus actuaciones Alternó con figuras como María Antonieta Pons, Amanda de Llano, Sara García María Luisa Sea, Katy Jurado, Miroslava Stern Pero es hasta 1948 cuando le llegan sus roles consagratorios Uno dirigido por el gran Alejandro Galindo en la cinta El Muchacho Alegre Y el otro en la película que le dio el mote que lo acompañaría a lo largo de su carrera El Gallo Giro, dirigida por Alberto Gaut Con guión de su mecenas Raúl de Anda Para entonces, Luis Aguilar se había convertido ya en uno de los héroes por excelencia del género ranchero Quien era el arquetipo del mexicano relajiento, mujeriego y soñador Que al igual que Infante y Negrete, avasallaban la taquilla por sus hazañas de película Si, pero también por su romanticismo y a final de cuentas, su condición humana No fue sin hasta principios de los años 40 que decide trasladarse a la Ciudad de México Mientras que el cine mexicano aprovechaba el caos causado por la Segunda Guerra Mundial Proyectando al exterior películas en un boom cinematográfico Donde contaba historias inocentes y canciones dedicadas a entretener Así surgió A Toda Máquina Cuyo reparto estuvo integrado además por Almadelia Fuentes En el rol de la damita joven en cuestión El filme se estrenó el 13 de septiembre de 1951 Y fue tal el éxito que enseguida y sin perder tiempo vino la continuación ¿Qué te ha dado esa mujer? Películas que a la postre se convertirían en clásicas del cine mexicano Y referentes tanto de Pedro Infante como de Luis Aguilar En 1951 era ya una estrella cuando filmó A Toda Máquina Precisamente a Ismael Rodríguez, director de cabecera de Pedro Infante Fue quien se le ocurrió reunir estas dos estrellas en una cinta Así mismo fue locutor y cantante de temas rancheros y boleros En la estación de radio XEX y también la XEW Con su voz de barítono grabó ocho discos de larga duración Entre ellos De Pies a Cabeza y El Gallo Giro Pero Luis tuvo la dicha también de los girs su voz de barítono Al lado de los mejores cantantes como Negrete y Pedro Infante Antonio Aguilar, Pedro Vargas, Javier Solís, Lucha Villa y Lola Beltrán La carrera del artista sonorense siguió en aumento Y aunque no cantaban mal las rancheras Nunca tuvo tanto éxito en el disco Sin duda, lo suyo era el cine Entre sus datos curiosos Su primer Ariel como actor le llegó a los 75 años Aunque previamente había encarnado papeles Que le hubieran valido por lo menos una nominación Como el personaje que hizo en El Hombre de Papel Al lado de Ignacio López Tarso Luis Aguilar se casó dos veces La primera en 1947 con Ana María Almada Con quien tuvo dos hijas Su matrimonio duró oficialmente hasta el 14 de agosto de 1954 La segunda vez el 19 de abril de 1957 Con la actriz Rosario Gálvez Este matrimonio duró hasta la muerte del gallo Giro Fue el único de los charros cantores Que alternó con todos los grandes cantantes de música mexicana Que a la par actuaban Toda vez que trabajó con Negrete Infante, Antonio Aguilar Javier Solís, Lola Beltrán Y Lucha Villa como ya lo había mencionado Interpretó al mismo personaje Que había hecho Jorge Negrete en Al Jalisco No Terrajes Y Pedro Infante de la ametralladora En la película Se los llevó el Remington Este hecho resulta curioso Ya que estos tres actores Se convirtieron en los máximos exponentes Del género ranchero De la época de oro del cine mexicano Falleció el 24 de octubre de 1997 En la ciudad de México A consecuencia de un infarto al miocardio Mientras dormía a los 79 años de edad Además de ser portador de episema pulmonar Por su gran afición al tabaco Sus cenizas fueron depositadas En la iglesia de Santa Cruz En el Pedregal de San Ángel En México DF Pero luego, su esposa decidió Conservarlas con ella En su casa de Cuernavaca, Morelos, México Y esto es todo en esta cápsula Pero te invito a que nos sigas En nuestras redes sociales En Instagram, Twitter y Facebook Que le des like Y que te suscribas a este canal Para seguir esparciendo La música mexicana del mariachi Y también te pido Que le piques a la campanita Para recibir nuestras notificaciones Cada vez que subimos una nueva cápsula Muchísimas gracias Y esto es ¡Que vive el mariachi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!